de la ciudad de la ciudad de Daisy Ramos es una productora de café del municipio yungueño Caranavi que ganó el octavo torneo nacional tasa de calidad café presidencial dos mil veintidós actividad que impulsa el estado para promocionar y comercializar el grano al mercado nacional e internacional. Este año el torneo recibió doscientos setenta y tres muestras de café de esa cantidad el jurado nacional clasificó a ciento setenta y tres muestras de las cuales el jurado internacional clasificó a treinta y tres y finalmente veintidós muestras lograron llegar a la subasta internacional que se llevará a cabo la próxima semana. De estas veintidós muestras dieciséis corresponden al municipio de Caranavi del departamento de la paz. Cinco corresponde al municipio de Villatulari del departamento de Cochabamba y uno corresponde al municipio de Coroico. El torneo es una actividad que el estado boliviano lleva adelante con la finalidad de promocionar el consumo y la comercialización de café. Recordar a toda la población de que el café es el segundo rubro de importancia a nivel internacional. Entonces nuestro país cuenta con condiciones, cuenta con experiencia para poder incursionar con esa actividad. La actividad obtuvo varios logros desde que se inició en dos mil quince. Uno de ellos, la mejora del precio del café boliviano. En dos mil veinte, por ejemplo, mediante la subasta electrónica, se logró vender la libra de café a un poco más de ciento sesenta y dos dólares, un gran aliciente y beneficio para los productores. Y esperamos que ya está subasta, que se va a llevar a cabo en la cancillería, los días doce al catorce de diciembre, tengamos muchos éxitos. Y sin duda el torneo, junto a otras actividades, potenciaron las exportaciones del grano. ¿A dónde va el café boliviano? El cuarenta y tres por ciento se lo destina a Bélgica, principal comprador. Estados Unidos con el veinti uno por ciento. Posteriormente se encuentra Francia y Alemania. Esta gestión a octubre del dos mil veintidós se tiene el once punto cincuenta y ocho millones de dólares en exportación, que es más del setenta y uno por ciento respecto a la anterior gestión, ¿no? Y también hablábamos del tema del volumen, el volumen también hemos superado. En la gestión dos mil veintiuno hablábamos de un volumen de mil cien toneladas exportadas y ahora podemos hablar ya de mil ochocientas treinta y siete toneladas, lo que hace una diferencia del cincuenta y cinco por ciento. Es de esta manera que Daisy, ganadora de este concurso, junto a otros productores, aportan con su granito de arena la economía del país, o mejor dicho, con su granito de café. ¡Gracias!